¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Suez Dreams Y aquí estoy otra vez con otro nuevo vídeo, sí, ya ha pasado una semana Y aquí estamos con un vídeo que creo que os va a gustar Hace bastante tiempo que no hago vídeos de estos Y son acerca de maquillaje low, 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 low cost Que encuentro en algunas tiendecitas así, bazares o tiendecitas de decoración de donde yo vivo Que son marcas conocidas como Leticia Well Y AC París Son cositas impresionantes, a un precio impresionante Y si queréis verlo, pues vamos ya, ¡dentro vídeo! Antes de empezar con la temática del vídeo Os quiero decir que si os gusta el vídeo, os suscribáis y deis manita arriba al vídeo Le deis like, ¿vale? Y sobre todo si os suscribís, activéis la campanita para que no os perdáis nada de las notificaciones Ni del contenido que subo cada semana Sí, que me sigáis por redes sociales Que estoy muy activa en Instagram y en Facebook Súper activa, subiendo fotos, posts, de todo Estamos siempre en continua comunicación Pues nada, compartir el vídeo si os gusta Dar like y suscribiros ¡Empezamos! Pues nada, como os decía, hace tiempo que no hago vídeos de estos así de maquillaje low, low, low cost Si vais a mi canal y veis vídeos anteriores Yo veo estas marquitas de low, low cost Confío en tres o cuatro que me han dado un resultado impresionante Calidad, precio, bestial Las sombras, los labiales, una pigmentación impresionante Un momentito ¡Oli, ven! ¡Oli, ven! ¡Ven! ¡Ven! Os quiere dar las buenas tardes ¡Buenas tardes! Mirad, aún tiene mancha de tinte, sí Una chica me dijo A mi gato le duró seis meses Y yo, anda ya, anda ya Pues sí, sí, iremos ya para tres o cuatro ¿Eh? Tienes sueñecito Vete a hacer la siesta con el papi Venga Pues eso, como os decía Yo de estas marcas así Confío en tres o cuatro Que me han dado a lo largo de los años Muy buen resultado Ya sea de precio impresionante Pero es que aparte es que Las sombras, los labiales Todo pigmenta una bestialidad Nunca me ha hecho reacción Nunca me ha hecho nada alérgico Entonces yo sigo confiando en ellos Siempre cuando llevo así algún labial de estos Siempre me decís ¿Qué labial llevas? Os voy a volver a decir las marcas en las que yo confío Que son Leticia Güell Eisi París Yesensi De Dona Y no sé si me olvido alguna más Pero es que Winnie, Winnie, por favor Winnie Bueno, pues estas marcas a mí me encantan Y mirad Aparte de en algunos bazares Bazares chinos, ¿vale? Que estas marcas, muchas ya se fabrican aquí en España Antes era Es que son productos que vienen de China Ahora son aquí Se hacen aquí en España, ¿vale? Y mirad, yo por ejemplo lo compro en una tienda Que es una franquicia Porque en el pueblo de al lado Y en el otro pueblo también hay Se llama Saiko, ¿veis? Y es una tienda de decoración De regalos, textil Pero tienen maquillaje de este Que ellos en especial Tienen la marca Eisi París ¿Vale? Pero he comprado Winnie He comprado De Dona He comprado Letizia Güell Que me encanta Pero hoy en especial Os voy a enseñar de Eisi París ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, aquí Letizia Güell Que me encanta Ya os digo Una pigmentación Una calidad Un precio bestial Y hacía tiempo que no hacía un vídeo de estos De maquillaje low, 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 low cost Y hoy os lo voy a hacer, ¿vale? Pues mirad Si queréis Primero pido por Eisi París Dejo lo de Letizia Güell Aquí a un ladito Porque no me cabe todo en la mesa ¿Vale? Que me he preparado aquí Unas cositas para enseñaros Hay un montón de vídeos en mi canal Si echáis un vistocillo Son de estos así Que hacen 3-4 años Que me veo yo con unas pintas Con unas pintas Impresionante Pero bueno Es mi canal Es mi canal Pues mirad En esta tienda Saiko Tengo aquí el ticket que compra Impresionante Pues mirad He comprado unos labiales Que aparte de que me he enamorado Del packaging Espérate que me lo voy a sacar todo Porque os voy a enseñar labiales De 3 tipos Y una máscara de pestañas De la marca Eisi París Perdonad por el ruido Y me estoy acordando Que no me he traído las toallitas Bueno, si eso ahora Voy a buscarlas Porque hoy es tema de swatches Vale Pues son labiales Uno son en lip gloss Vale De estos que me encantan Y que me he enamorado del packaging Y los otros son en barra ¿Sí? Vale Pues vamos a empezar con los de lip gloss Mirad que packaging más bonito Vale Así como con una rosa Son bastante grandes Bastante gorditos Son de Eisi París Y se llaman 24 horas mate Eisi París Cosmetics 24 horas mate Impresionante el packaging Son así Mírate el El pincelito ¿Vale? Y me parece que de esta colección Me dejé un labial Porque no vi mucha diferencia Entre un tono y otro Y dije Vapá Que te lo vas a coger Mirad Todos los que me he cogido Son estos Son estos Mirad que tonos más bonitos Más ponibles Y que sé que me van a funcionar Porque todo lo que me compro De esta marca Son la leche ¿Vale? Pues mirad Si no me equivoco 24 horas Según pone aquí Valen 2 euros A 2 euritos Yo creo que están Impresionantes Y mirad Vamos a empezar Como puedo ir mirando los números Lo voy a ir ordenando Y ahora veremos Cuál es el que me falta ¿Vale? Y así Creo que me dejé uno Creo, ¿eh? Ah, bueno, no Porque no van Bueno, mirad Vamos a empezar Por ejemplo Con el rojo Que es el número 10 ¿Vale? Es impresionante Vamos a coger Este brazo de aquí Y ya os he enseñado Cómo es el cepillito ¿Vale? La verdad es que A mí Estos siempre Me encantan Por lo que pigmentan Y el colorazo Que hacen Mirad Qué preciosidad Súper bonito Son 24 horas Mate Y este es el número 10 Espero que con la luz Lo podáis ver Estupendamente Luego tengo el 12 Que es otro rojo Guapísimo Bueno, pero este Es más agranatado Quiero que lo veáis bien Es más tirando a vino Guapísimo Mirad qué color Por favor Súper bonitos Muy chulo Ahora sale por aquí El 09 Que es otro tono Así más Tirando a rosa Este tiene como más rosa Espero que podáis ver Todas las tonalidades ¿Vale? Este es un rojo Un rojo velvet Este es más vino Tirando a granatoso Y este es más Como más rosita ¿Vale? Y ahora Vamos con el 08 Es que ya os digo Yo no me canso Porque nunca me han fallado Y la pigmentación Es impresionante Mirad qué tonos Más bonitos Por favor ¿Vale? De estos así Que es que el packaging Cuando lo vi Me enamoré En forma de rosa ¿Vale? Y el 07 Que este creo Que es el rosa Más clarito Mirad Mirad qué tonalidades Me parece que me cogí Uno que no tenía Mucha variedad Entre uno y otro Y dije No me lo llevo Chulísimo Pues mirad Son estos Labiales En forma de packaging De rosa Impresionantes De Easy Paris 24 horas mate A dos euritos Ya os digo Lo podéis conseguir En bazares Lo podéis conseguir Yo por ejemplo En tiendas de decoración De regalos Que pues tratan Venden el maquillaje En expositores De estos muy grandes Pueden ser más bonitos Son súper bonitos La verdad Por dos euritos Cada uno Vale Lo voy a ir guardando Para no liarla Vale Y ahora vamos Con las barras Es que no sé No me ha dado tiempo A mirarlo No, no lo he mirado Creo que yo tengo De estos Ya hice un vídeo Pero me constaban Como que estos eran nuevos Vale Es así con el packaging Atigrado Y estos se llaman Listic mate De Easy Paris Me he cogido Tres tonos El 01 El 03 Y el 04 Os lo voy a ir haciendo Pero mirad Estos cuando se van secando Son Y la leche Vale Ya le he quitado Los plastiquitos Porque una de las cosas Es que vienen súper protegidos Mirad Y vienen con estos plastiquitos Que te dice Original Un sellado original Vale Incluso en la tienda Pone no abrir Están todo el rato Encima tuyo Para que no los toques Y eso me ha gustado Venga Pues el 01 En barra Mirad Que preciosidad De labial Es que puede ser más bonito Ya os digo Pimenta Una pasada Mirad Es que a mi no me fallan Nunca 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 me han fallado Estos labiales Vale Es este de aquí El 01 El 03 Es más Agranatado Si se dice así Mirad Que bonito Es que son Súper bonitos Y ya os digo Estos me costaron A 1,8 No mentira A 1,95 0,95 Y luego tengo En doradito En doradito Preciosos 1,2,3,4,5,6,7 Mirad A cual más bonito Y estos me costaron 1 con Esperad Porque tengo que un lío 1,80 Chicas Mirad Que preciosidad Y mirad El packaging Así en doradito Que bonitos Que son Encantada Pues mirad Voy a ir cogiendo así Porque no sé si cogí Todos los tonos O me diste algún tono Vale Este es el 173 No sé si lo vais a poder ver Pero mirad Que color Es así como Mira Vienen todos sellados Vale Como un neón Rojo neón Impresionante No sé si lo vais a poder ver Con la luz Vale Y vamos allá Buah Es neón Chicas Impresionante ¿Lo veis? Súper bonito Enamorada Vamos ahora con el 153 No le he quitado el sello Pero esto es rápido Ya os digo Todos selladitos Mirad Que color Más bonito Es que con la luz No lo vais a apreciar bien Se lo acerco mucho Estos dos son neón Vale Son súper bonitos El 153 Vamos ahora con el 178 Que vais a flipar Cuando os lo enseñe 178 Es que aparte Se extienden Tan cremositos Chicas Que tonalidades Os estoy enseñando Es que no me digáis Que no pigmentan O que no os gustan Porque vamos El 128 ¿A cuál más bonito? Y al precio Que os estoy diciendo De dos euros No pasa Es que vamos Chicas ¿Qué me decís? Es que madre mía ¿A cuál más bonito? Ya os digo Y es una marca Que nunca me ha fallado Pigmentación brutal Calidad Bien Nunca he tenido Ningún problema ¿Vale? Este es el 131 Puede ser más bonito Chicas Voy a bajar ¿Vale? Porque ya no veis Mira, mira, mira Que color más bonito Por favor ¿Vale? El 131 Este es otro neón Precioso Antes os he enseñado El 153 Ahora el 155 Mirad, chicas ¡Qué pasadas de colores! Perdonad a mis perros ¿Vale? Están en plan Ladrando todo el rato Todo el rato Y como es Navidad Hay gente paseando Pues todos los ruidos Que escuchan A ladrar Vale Y ahora por último El 189 Que es como un Peach Marroncito Nude ¿Vale? 189 Es como un Nude Mirad ¡Qué pasada De colores! Buah ¿Habéis visto Todo lo que os acabo De enseñar? Por un labial Que no pasa De los dos euros No pasa De los dos euros Y mirad Qué colores Qué pigmentación Bueno Una pasada Los primeros eran gloss Y los otros Eran todos de barra Ya os digo En el ticket Lo pone Desde 1,80 2 euros 1,95 O sea Impresionante Son labiales Son labiales De la marca Easy Paris Ya os digo Tengo un montón De vídeos En mi canal Porque es que Me dan un resultado Impresionante Y no Tengo miedo A la hora De comprarlo Sé que me van A salir bien Que no voy a tener Ningún problema Y ya os digo Encantada Encantada Pues estos son Los labiales De Easy Paris Lo voy a guardar Todo Porque ya no me cabe Aquí en la mesa Y ahora Lo que me queda De esta marca De Easy Paris Es esta pedazo De máscara De pestañas ¿Os suena? ¿Os suena por esta verdad? Es que es un clon Total Total De la de Essence Es igual I love Estreme Es súper famosa Yo la tengo La he usado Un montón de veces Y esta me Ahora lo que os quería Enseñar Era Me voy a limpiar Porque si no Voy a ir dejando parches Por todos lados Bastante flexible ¿Vale? Y mirad El cupillón De silicona Total Y ya os digo Cuando la vi Dije ¡Uh! Me la llevo Me recuerda Es que es igual Mismo pack allí Mismo pack allí En el cupillón Todo igual Que a la de Essence Y me la compré Máscara de pestañas I love Estreme Crazy Volume En negro ¿Vale? Una pasada De Easy Paris Y ahora lo que me queda Por enseñaros Es Todas estas cositas De Leticia Well ¿Vale? Que no las he comprado En esta tienda Saico Porque esta tienda Vende Easy Paris Pero en otros bazares O en otras tiendas O online Hay chicas que venden La marca Leticia Well Y la verdad es que Me flipa Me encanta Y me he hecho Con un poquito De cositas Una he vuelto a repetir Y la otra Para mi son novedades Porque no las había visto Nunca Voy a quitar las coellitas Para que no haya por aquí Un accidente ¿Vale? Pues mirad Os voy a enseñar Paletitas Tengo aquí el ticket También Perfecto Para deciroslo Por ejemplo ¿Ves? Esta es Esta es un Tienda de regalos Pero es un Un bazar Un chino de estos grandes Que tienen un montón De aparadores De Leticia Well ¿Vale? Pues mirad Os voy a enseñar Paletitas Os voy a enseñar Un iluminador Que repito Porque me encanta Un corrector Máscara Eyeliner Coloretes Y base Podría haber hecho Un look ¿Qué me decís Del look que llevo hoy? Mirad La he hecho Con la paletita De glitter De Technic Y en los labios Llevo este De Winnie Nunca mejor dicho Que es un brillo 24 horas Metálico Para que me hiciera Juego con el lagrimal Súper bonito Pues eso Os voy a enseñar Todo esto A un precio Impresionante Mirad Voy a empezar A ver si os suena Con esta base Hay que no se refleje ¿Os recuerdo o no? A la infalible De Maybelline Pues se llama igual Infalible Pero de Letizia Güell Este es el color 94 Vamos a abrirlo Porque no lo he abierto Y es el Número 94 Maquillaje En crema Pero de Letizia Güell Vamos Es un clon Aquí lleva el espejito Y la esponjita ¿Vale? Y aquí está El maquillaje ¿Vale? Es en cremita Ahora cogeremos Un poquito Súper cremosito ¿Vale? Uh, se ve muy blanco Pero no Ahora sí Aquí se ve muy blanco Pero mirad Es este tono ¿Vale? Es el que más se parece A mi piel Súper bien Y es base en crema De Letizia Güell Me costó Chicas Infalible Compact Cream Infalible 2,50 ¿Vale? De la marca Letizia Güell Tiene una pintaza Hay un montón de tonos ¿Vale? Y lleva la esponjita Y el espejito ¿Vale? ¿Qué más? Otra cosita Que repito Es este iluminador Que sepáis Que hay estos tonos Pero este Me encanta Igual Iluminador Glow Letizia Güell Y el número Os lo puedo decir ¿O no? Simplemente hay estos Cuatro tonos Y yo me he cogido este Que es así como El doradito De cobre Mirad Es que es una pasada Tiene gotero ¿Vale? Me voy a poner un poquito Y os lo enseño Voy a poner bastante Para que lo veáis Si no No se aprecia Mirad Esto es oro líquido Chicas ¿Vale? Me he puesto bastante Es súper bonito A mí me encanta La verdad Y repito con él Me costó uno con noventa y cinco Súper bonito Así con el gotero Es súper cómodo De llevar Para que me limpie los dedos De poner De coger De todo Es que es impresionante Muy bonito ¿Vale? Coloretes Pues mirad Cogí estos dos Hay estos coloretes ¿Vale? Yo me cogí estos dos Uno más peach Y el otro más rosita Este es El doscientos veinticuatro Colorete mate ¿Vale? Y este es el doscientos veintiuno El más rositas Que quiero que lo veáis bien ¿Vale? ¿Veis la diferencia de tono? ¿Verdad? Vale Pues estos me costaron Colorete Tres con sesenta Chicas Este no era tan baratito Tres con sesenta Mirad Uno Y dos No hombre no A uno con ochenta Es que estoy mirando Que compré dos ¿Vale? A uno con ochenta Y los dos Tres con sesenta ¿Vale? Estos son los dos tonos Vamos a hacer un swatch De este que es el más El dos veinticuatro El peach Que diría yo Que es más tirando a peach ¿Vale? Mirad Que bonito es ¿Vale? Y luego está El dos veintiuno Que es el más fucsia Más rosita Que te crees Que esto va a pigmentar Un montón ¿Vale? Pero esto luego tú Lo vas moldeando ¿Vale? Mirad que bonito Este es más Apagado Más peach Y este es más fucsia A uno con ochenta ¿Vale? Lo que pasa que al comprar dos Tres con sesenta Y la infalible Dos con cincuenta Os lo he dicho bien ¿Vale? Perfecto Vamos ahora con el corrector Es este de aquí ¿Vale? Corrector de ojeras Alta cobertura De la marca Leticia Well Y es el número ¿Os lo puedo decir? ¿O no? Ochenta y cinco Chicas No sé si lo podéis apreciar El número ochenta y cinco Vamos a abrirlo Y a ver cómo es Yo ya he estado investigando ¿Vale? Ya he visto cómo es ¿Vale? Mirad Es así con stick ¿Vale? Y es en cremosito Dice que es alta cobertura Mirad Es que os pongo así Para que lo podáis apreciar Yo me he cogido así Bastante Blanquito ¿Vale? Y es en stick Se sube ¿Vale? Y me costó Corrector ojeras Uno con cincuenta Chicas Corrector de ojeras De alta cobertura Me van fantásticamente bien No tengo ningún problema Y me encantan ¿Vale? El corrector Los coloretes El iluminador La cremita El infalible ¿Vale? Pues ahora vamos con la máscara de pestañas Mirad Yo esta no la había visto nunca Es esta de aquí Leticia Güell Es de volumen De fibras Mirad Que packaging Más bonito Parece un bolígrafo ¿Eh? Súper bonito Volumen Y fibras Vamos allá Vamos a ver el gupillón Vale Perfecto Es así Es flexible ¿Vale? Y mirad el gupillón Me gusta Tiene bastante buena pinta Ya os diré Ya os diré En Instagram O en Sí En post O en historias Ya os diré Cómo me van ¿Vale? En todas estas cositas Perfecto Y ahora de la misma colección De la misma gama Me he cogido el eyeliner Que es Carbon Black Intense Ink 24 horas Vamos a abrirlo Que no he abierto nada Menos mal que no me está dando problema Y se abre rápido En la máscara de pestañas Me costó 1,80 ¿Vale? Y el eyeliner Igual 1,80 Esperad que este he dicho Menos mal que he dicho Que no me están dando problemas Pues Aquí me van a llevar la contraria Voy a coger unas tijeritas Vale Este es el eyeliner Que son estos de aquí Que os pongo en la foto Que también lo he visto de Este es de pincelito ¿Vale? Pero es de duro Rígido O sea No es de pelitos ¿Vale? Mirad es este de así Y ya veréis Impresionante Chicas Es de 24 horas Intense Ink Eyeliner negro Mirad que preciosidad De eyeliner A 1,80 A conjunto Con la máscara Una pasada Chicas Me encanta Es un negro potente Vale Ya le he dejado Para lo último Las paletitas Mirad Son estas paletitas Que os pongo aquí en la foto Y me he cogido una de cada Para que la coger menos Pueden ser más bonitas Vosotros no sabéis La utilización Que le hago yo A estas paletitas Me las compro Pues para llevarlas En el neceser Por si me tengo que ir de viaje O en casa Mirad Estos son paletitas viejas Restos Que estoy utilizando Todos los días Y me dan Una utilidad O sea Que me dicen ¿Qué más? ¿Qué sombra llevas? ¿Qué bonita? Digo Si te digo de dónde es Una paletita Del año chimpún Que la estoy acabando De Easy Paris O de Letizia Güell Por ejemplo Mirad Esta es vieja vieja Letizia Güell ¿Vale? Es súper vieja Es de Letizia Güell Y no sabéis Cómo pigmenta esto ¿Vale? Y me costó Uno con ochenta O yo pues Es que no me quiero liar Con lo que os estoy enseñando Mirad Pueden ser más bonitas O por ejemplo Yo qué sé Esta es de Winnie Mirad Como la tengo ya De Winnie O otra de Winnie Es que Pueden ser más bonitas Pero están hechas polvo O yo qué sé Mira Esta es de Yes Love Otra de las marcas Que también confío Puede ser más bonita Mirad este amarillo Vais a flipar conmigo O sea Puede ser más bonito Y que pigmente más Es un decir ¿Vale? Pues no sabéis Lo que yo llego a utilizar Estas paletitas Pues ahora me he comprado Estas cuatro Aparte de que tienen Unos colores súper bonitos Me han costado A uno con ochenta ¿Vale? A uno con ochenta Estas cuatro Se puso siete euros O sea Pero mirad Qué bonitas que son Y luego hay Unos colores impresionantes Mirad Como por ejemplo Unos colores impresionantes Como por ejemplo Vamos a coger esta Que es la número ciento tres Puede ser más bonita Mirad el rojo El lila Vamos a probarlos Un swatch Los hay mates Y los hay con brilli brilli ¿Vale? Yo qué sé Es que son guapísimas Y me dan un resultado ¿Vale? Mirad qué colores Pues que son Una pasada Chicas Yo estoy Encantada Eh A cuál más bonita Esta es la Esta es la Ciento tres ¿Mmm? Llevan un pincelito Que son de los que yo no uso Pero bueno Esta me enamoré También Que es la Ciento uno Mirad qué bonita Hay muchos cálidos Eh Para transición Para todos Ese verde metálico Es guapísimo Ya os digo Hay de brilli brilli O hay de mates ¿Eh? Yo qué sé Voy a probaros estos ¿Vale? Que a cuál Más bonitas De verdad Mirad Qué colores Buah El verde metalizado Que os he dicho Si es que son una pasada Ya os digo Tula Por uno con ochenta Mmm Perdonad Pero están aquí Todos mis gatos Mis perros La ciento cuatro Puede ser Para que se cae el pincelito Puede ser más bonita Este de aquí Este de aquí Buah Es que tienen una pigmentación Chicas Mirad A ver Aquí va Mira 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 Por uno con ochenta Chicas Así es que Ya os digo Yo no me canso De comprar Porque me dan Un resultado Vencial Y ahora esta Mirad Qué verdes Y qué azules Por favor Que si me conocéis Es la ciento dos Puede ser más bonita Mira este verde Por favor Mira este azul Mira este verde Y mira este verde Qué me decís Chicas Impresionantes Ya os digo A mí Nunca me fallan Una pasada Por uno con ochenta Cuatro paletitas A uno con ochenta A cual más bonita Bonita De Leticia Güell Y ahora por último Me quedan Los esmaltes De uñas Que son estos de aquí Los hay normales Los hay como estos De gel Que yo aparte Si le pones encima El gel del Mercadona Este de aquí O cualquier gel Top quad de gel A mí me duran Una semanita Si no me pongo gel La verdad os lo digo Dos, tres días Pero yo Como todo el mundo Fregó platos En el cole Hago pintura Plastelina Me entendéis Estoy cada dos por tres Lavándome las manos Ahora si me pongo El gel del Mercadona Me puede durar una semanita Vale Yo os digo la verdad Pues mirad Son estos que os he enseñado Los hay de diferentes tonalidades Si Y mirad Os he cogido Tengo un montón Pero os he cogido Para que veáis Por ejemplo Estos de aquí Vale Están Los mates Aunque este tiene un poco De brilli brilli Y los de glitter Pueden ser más bonitos Una pasada Yo tengo un montón de colores Dice Siete días de gel Con el efecto gel Son súper bonitos Y luego los tengo mates En todos los colores En amarillo En verde En azul En lila En rojo En todos Vale Y luego los de glitter Que son impresionantes Para ahora Para estas fiestas Y luego tengo De Letizia Well El de Infinite Shine Que es otra Otro Este es efecto gel Pues este es con brillo Vale Mirad que bonitos Que son estos de aquí Que os enseño ahora Pueden valer Uno con cincuenta Uno con veinte Según donde lo compres Vale Este es un nude precioso Y luego los tengo De brilli brilli Para ahora Para estas fiestas Que son la leche Pone que son gel Efecto gel Pero si no Le pones un gel Cualquiera Y te dura muchísimo Vale Son súper bonitos De la marca Letizia Well Ya sea en este formato Normal de gel Siete días gel O estos de aquí De Shine De Infinite Shine Vale Son una pasada A mí me encantan Y ya os digo No llegan los dos euros Ni de largo Pueden valer Uno veinte Uno cincuenta Según donde lo compres Son súper bonitos De Letizia Well Chicas y chicos Hasta aquí el vídeo Que os quería enseñar Hacía mucho Que no hacía un vídeo De estos de marca Low, 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 low cost Son marcas que yo Nunca me han fallado Letizia Well Eicy Paris Yes Love ¿Qué más os he dicho? Winnie Sobre todo Y se me olvida alguna Solo estas Que hay muchas más Que no me hacen Tampoco ni las he probado Porque como estas Ya me funcionan Pero estas sí que Os las aseguro yo Que sin ningún miedo Nunca me han hecho Reacción alérgica El precio es impresionante Y súper baratito Y luego aparte Pigmentación brutal Y los labiales Que os he enseñado Para quedarte así Deciros que lo podéis encontrar En tiendas de regalo Tiendas de decoración Como la Saico Que os he enseñado antes Bazares Y deciros que Que ya se fabrican Aquí en España también ¿Vale? Pues nada Os lo quería enseñar Porque si os podéis hacer Con estas cositas Seguro que os vais a ahorrar Un dinerito Porque es bastante low cost Y sin el miedo De que os ocurra nada Ni de una reacción alérgica Ni nada Podéis confiar en estas marcas Que os he enseñado ¿Vale? Pues nada Os quería enseñar los labiales Os quería enseñar las sombritas Los correctores Las bases Los iluminadores El eyeliner Todo Porque merece mucho la pena Pues hasta aquí El vídeo De hoy Y la semana que viene Tendréis otro vídeo Súper impresionante Recordad que os quiero Y nos vemos por aquí Hasta luego